¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? Hola Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Bueno, esta es la procesión del segundo día de la Semana Santa infantil aquí en la ciudad de Pereira El Comunal.com, Telecomunal Colombia, periodismo por internet, periodismo digital, periodismo multimedial Lo máximo en tecnología Para ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo, procesión Segundo día de la Semana Santa infantil en Pereira, Colombia Los protagonistas, los niños El Comunal.com, Telecomunal Colombia, periodismo por internet, desde Pereira para el mundo Que belleza, segundo día de la Semana Santa infantil La miradita Es bueno pedirle perdón a Jesús Por las veces que lo hemos ofendido Su amor no tuvo límites Pues Él entregó todo por nosotros Él continúa acompañándonos todos los días Oración Señor, dame la fuerza necesaria para sacar de mí todo aquello que me aleja de ti Haz que renueve la tierra que hay en mi corazón Y permite que de hoy en adelante siempre son los semillas de amor, perdón, tolerancia, justicia Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Señor Pequé, ten misericordia de mí No, pero ahí está Está más bonito ahí que ayer Desde Pereira, Colombia A través de internet, periodismo multimedial Periodismo digital al servicio de la comunidad El Comunal.com, Telecomunal Colombia Hoy desde Pereira, segundo día de la Semana Santa infantil La Junta Santa Ifa, en el Espíritu Santo T'in amigas.com, Telecomunicación Cuatro de la Mica Cuando se ve el gobierno de diario La Junta Santa es la Vida Así que se veían Y a partir del día de la Semana Santa En la Semana Santa De la Sipulana Santa Y a partir del día de la Semana Santa Y a partir de la Semana Santa Y a partir de la Semana Santa Y a partir del día de la Semana Santa Están creando muy elegantes. 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 Están creando muy elegantes.